Más de 1.500 reos han sido trasladados entre el 22 y 23 de septiembre para el Centro de Cumplimiento de Penas para Mujeres de Ilopango, mejor conocido como Cárcel de Mujeres. De acuerdo a una fuente anónima, el lugar ya estaba desalojado y el último movimiento de mujeres trasladadas de esta cárcel hacia otro penal se realizó el 12 de septiembre. A inicio de dicho mes, la prensa gráfica pudo documentar varios traslados de privadas de libertad sin conocer el destino. A pesar que fuentes policiales informaron que los reos provenían de Bartolina de varios departamentos como San Miguel, Chalatenango, Morazán y Santa Ana, se desconoce si son parte de las capturas durante el régimen de excepción o personas ya condenadas. Con imágenes de Javier Urbina y Denis Sargueta, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.